hola soy oliver y el día de hoy estamos con un vídeo extra y un vídeo que joder bueno como están viendo en el título voy a hablar un poquito de todo esto de la cancelación y todo eso y quiero dar una opinión que obviamente pues no es una palabra no es algo que a huevos sea así solo estoy dando mi opinión dadas unas circunstancias que ocurrieron no conmigo no conmigo porque sé que habrá quien piense que esto va conmigo no fui espectador más que nada de todo esto así que bueno dando un contexto rápido yo como la gente sabrá dados mis lives y así me empecé a meter mucho en el mundillo de call of duty en el fandom de call of duty todo empezó en tiktok de que me empezaron a salir muchas cosas y pues en algún momento me dieron ganas de jugar el juego lo jugué bla 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 pero en sí todo comenzó en tiktok empecé a seguir muchas personas que hacían cosplayers de personajes de call of duty y todo iba bastante bien la verdad es que el fandom se me hizo un lugar bonito yo pensé que iba a estar lleno de gente muy tóxica que el juego estaría de gente muy tóxica y por eso no lo había jugado nunca antes por no mencionar que no soy muy fan de los shooters pero al final tanto el juego como la comunidad se me pareció sí me pareció muy lindo no hace muy poco bueno no sé cuándo estoy subiendo esto pero yo apenas ayer ocurrió una cosa que es que estos días que yo estaba en tiktok y viendo lo de los cosplayers así llegué a ver que de repente había gente diciendo algo de que uno de los cosplayers resultó ser un pedófilo y bueno pues eso es algo que pasa todos los días tristemente la verdad es que yo con todos estos temas prefiero no meterme mucho digo así como ha pasado con con juegos como por ejemplo your boyfriend que por ahí tiene sus cosas malas que hizo la creadora y así yo lo que siempre suelo hacer es simplemente alejarme del juego no decirles que ustedes lo hagan digo ustedes si todavía apoyan el juego está perfecto yo simplemente dejo de hacerlo y se acabó o sea cuando yo veo que pasan estas cosas feas no por ejemplo con lo de yandere simulator y así que resulta que el creador o la persona en cuestión es está haciendo acciones malas yo lo único que hago es dejar de apoyar si es que lo estuve apoyando y dejar de hablar de eso y solo informar que yo ya no lo voy a apoyar por x o y motivo y se acabó o sea no creo que es lo correcto o sea tampoco se trata de acosar a la gente solo es de bueno pues ya no te voy a apoyar y créanme que ignorar a alguien especialmente alguien que está haciendo como una carrera en todo esto de redes sociales es lo más doloroso que le puedas le puedes hacer a alguien y sin tener que estar pues haciendo cosas más graves no solo ignorar ya está se acabó ahora lo que ocurrió es que como les menciono se empezó a decir que había un cosplayer que era un pedofilo y yo la verdad es que ni me puse a buscar quién era solo o sea vi quién era vi alguna imagen y dijo que pues ya no voy a apoyar a ese en la verdad me di cuenta que ni siquiera lo estaba siguiendo y me quedo con los que apoyo y se acabó estuve viendo eso por un rato se estudió en lo que armó bastante revuelo que había gente decepcionada dije bueno pues x no lo que pasó que fue lo que hizo quisear este vídeo es que él la persona que se llama inquisitor o algo así digo puede que si alguien está en el fandom de Call of Duty ya sepa a lo que voy este eliminó sus cuentas eliminó sus vídeos evidentemente y una persona que también es parte de la comunidad de Call of Duty se puso a compartir las screenshots que es que la chica a la que acosaba y la pareja de esta chica pues le compartieron como evidencia de que lo que decían era verdad total que la gente se puso a pues a acosar demasiado a inquisitor se pusieron a mandarle mensajes se pusieron a hacerle cosas bla 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 fue cuando él borró sus redes sociales y pasó lo peor que fue que en algún momento inquisitor abrió un live donde sólo se ve una pared y según esto el live duró como dos horas y se quitó la vida en el directo al final pues el directo se cerró evidentemente según esto llegaron los paramédicos pero el cosplayer pues no lograron salvarlo y ahora resulta que sale la chica y el chico que según esto eran las víctimas a decir que todo era mentira admitir que todo lo que habían dicho y todo lo que habían sacado era mentira que estaban photoshopadas las imágenes y pues nos quedamos obviamente todos con el agrio sabor de boca de que se le culpó a alguien que no tenía nada de culpa y que terminó por quitarse la vida la persona que había acomodado el comunicado y así subió una disculpa diciendo algo de es que no me informe bien es que según yo este lo que me habían pasado era real bla 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 y todo el mundo está muy indignado con esta persona especialmente porque claro o sea la persona no se puso a revisar bien si era verdad lo que estaba compartiendo se puso a apuntar con el dedo a alguien que no era culpable o que no se le podía probar que era culpable 100% y es aquí cuando les digo esto de que la todo esto de la cancelación es una mierda completa o sea esto de ponerse a acosar a alguien porque hizo algo malo sin que tú estuvieras ahí o sea aunque tú estés viendo pruebas las pruebas perfectamente se pueden se pueden falsificar o sea lo mejor en esas situaciones es hablar con la policía y o sea por ejemplo esta persona que según esto quería compartir la palabra pensando que hacía lo correcto lo correcto hubiera sido ir con la policía nada de ponerse a decirle a la gente que hiciera ciberbullying o a incitarla que hiciera ciberbullying lo mejor es ir a la policía avisar lo que está ocurriendo que ellos se encarguen y se acabó o sea creo que la gente no es consciente del daño que pueda hacer incluso si el chico hubiera sido culpable creo que el llegar al momento de hacer que se suicidara no es lo correcto lo correcto hubiera sido que la policía tomara manos en el asunto que si tenían que meter la cárcel un rato pues que lo hicieran pero de plano hacer que alguien se quebrara de esa manera el chico tenía 23 años y dios la verdad es que me parece increíble que lleguen a ocurrir estas cosas digo yo ni siquiera como dije ni siquiera seguía al chico pero el pensar que llegó a ocurrir algo así algo que se pudo haber evitado por informarse poquito dios me parece algo increíblemente doloroso no sé la verdad es que en serio quería hacer el video más que nada porque claro que todo esto se está quedando en la comunidad de calofruti y yo quería pues yo que sé como usar este ejemplo para decirle a la gente que piense antes de actuar en serio que todo esto de ahí vamos a acosar a la gente porque hizo algo malo obviamente hay niveles de cosas malas pero repito que creo que quien más tendría que encargarse de esto es la policía las leyes no cualquiera que tenga acceso a internet en serio porque nosotros desde el lado de la pantalla no sabemos que tan verdad sean las cosas yo siempre que les cuento esta clave por ejemplo en directo les he contado alguna vez lo de fugo cada vez que lo mencionan pues les comento esto de que ya no la voy a apoyar por lo que se dice ustedes siempre me preguntan que hizo y yo les digo que les voy a contar pero pues yo lo que les digo pues es por lo que yo sé pero pues esto no significa que yo vaya a ir a acosar a fugo o simplemente no compro su juego simplemente no lo juego en youtube se acabó o sea ya está que si tiene que ocurrir algo pues que las autoridades sean quienes hagan las cosas no yo yo no voy a ir a acosar a alguien solo porque leí que alguien dijo que o sea si es verdad pues ojalá las autoridades encarguen o el karma o lo que sea si no es verdad pues yo no voy a ser parte de las personas mal informadas ay no la verdad es que en serio me me parece tan trágico todo esto me da mucha pena porque hay gente que anda diciendo que deben pagar las personas que mintieron la persona que estuvo compartiendo la información falsa si claro entiendo el enojo yo no siento que no siento porque ahora veo que están acosando estas personas no siento que la respuesta sea acosar y no siento y bueno si ojalá les llegue el karma ojalá la justicia haga algo yo que sé pero también tengo que decir que espero que la historia no se repita y que no apoyo que estén acosando a estas personas y que tristemente ya lo que les pase a estas personas no va a ser que el chico reviva tristemente entonces ay no sé la verdad es que es mucho y yo lo único que quiero dejar es no acosen a la gente no importa si ustedes piensan que hicieron algo mal no importa si verdaderamente hicieron algo mal no acosen encárguense de que las autoridades lo sepan y ya está y que eso sea lo que se encargue yo sé que mucha gente va a decir es que las autoridades no siempre son confiables que quien sabe que sí pero así como las autoridades no son 100% confiables ustedes tampoco y el hecho de que ustedes se pongan a mandar mensajes de odio o que se pongan a hacer algo así no significa que la persona vaya a pagar por lo que hizo e incluso va a pagar por lo que no hizo entonces no sé creo que es algo que quiero dejar este es un vídeo rápido que quise hacer solo para hablar del tema porque desde ayer estuve viendo mucho y la verdad es que yo soy una persona que como pueden ver soy muy sensible entonces incluso si es algo que a mí no me corresponde pues no sé si puedo esparcir un poco la palabra de que en serio no hagan estas cosas pues lo voy a intentar y cuídense muchísimo en serio también algo muy importante rápido yo ya iba a acabar pero creo que esto es importante mencionar inquisitor el chico en cuestión tenía una advertencia en su tiktok que decía m de n i o algo así que significa minors don't interact o menores de edad no interactúen con la cuenta vaya y aquí es uno de esos momentos donde les muestro que verdaderamente si un creador dice no quiero menores de edad en mi siguiéndome o jugando mi juego o viendo mis vídeos es por algo es por algo y tienen que respetarlo muchos menores de edad se lo pasan por el culo y dicen ay no me importa voy a seguir y que quién sabe qué y miren lo que ocasionan o sea sé que esto no fue directamente por eso pero por ejemplo aquí o sea se supone que la niña era menor de edad y se supone que inquisitor había puesto esa o sea muy literalmente que no quería que menores se metieran a su cuenta una menor se metió a su cuenta una menor se puso a decir mentiras junto con su pareja y ocurrió esto tómense en serio cuando la gente dice que no quiere que menores hagan algo en serio especialmente esto o sea el chico solo pedía que menores de edad no se metieran a su cuenta solo pedía que menores de edad no vieran sus vídeos y que no lo siguieran era lo único que pedía ay no no la verdad es que en serio estoy con muy mal sabor de boca les digo que desde ayer estuve así hoy en la mañana me levanté y mi tiktok estaba lleno de eso y otra vez me empecé a sentir muy mal y si dije ok voy a tratar de hacer algo para dejar de sentirme así bueno lo que se me ocurrió fue hacer este vídeo igualmente eso tengan mucho cuidado piensen bien en lo que hacen antes de cualquier cosa y ya está cuídense y ya está